Y bueno, también los que van llegando, son muchos kilómetros de acá, donde viven los chicos, están llegando los familiares, obviamente la ruta complicó todo porque hubo que cortar la ruta 7 y llegan con la angustia de saber la situación de sus hijos, y con los directivos del club también, con una gran angustia porque obviamente sabemos que todo lo que moviliza el deporte y hay unos hermanitos también mellizos, que estuve recién con el padre, que justo pensé que este fue el que metió el gol del empate y al hermano no lo encuentro. También que en este caso, una situación y otra estaba con la madre también, que no, bueno, así que los cuerpos se han trasladado recién a la morgue, aquí del hospital, para ser reconocidos. Esto es todo lo que les puse por ahora, si me disculpa porque me están llamando ahí el director del hospital y queremos fundamentalmente dar información para... Seguro. ...precisa sobre el estado de los internados y por otra parte, bueno, luego las solterías judiciales darán a conocer a las víctimas fatales de este año. Le agradezco mucho, gobernador. Le agradezco a todos, gracias.